Pues, a ver si yo la trato de comprenderla porque... Allí estamos siguiendo la aclaración de Chepito y Dianita, palabras claves en una vida de pareja, como lo decía él, y ahí seguimos. Ajá, pues, como les decía, trato de comprenderla porque no ha sido una persona desde que yo empecé, porque yo, uno como hombre, cuando le gusta una chica, primero trata de investigar con los amigos cómo es la vida de ella. Las dos personas saben lo mismo que uno investiga y se hace para conocerla. ¿Y la Dianita? ¿Investigó o no investigó? Yes, yes, yes. Pues, este, me pude dar cuenta de que la, el ámbito en el que ella creció, solo simplemente fue el papá, el padrastro, papá, el padrastro de papá, y la mamá, y la hermana, y el hermano pequeño que tiene, y, este, las tías. Pero no es como, para, por ejemplo, Olga, yo sé que ella tiene bastantes amigas, amigos. Sí, sí, tengo, bastante, muchos. Y ella, Diana no, y ni mucho menos salir así, o sea, entonces, cuando pienso yo que si uno se crece en un ámbito así, pues, no cuesta establecer comunicación con las demás personas. Y de hecho también que hay personas que son, somos más hablantinas, pues, hablamos más. Yo así era cuando vivía en El Salvador, yo vivía en El Salvador solo con mi mamá, mi papá. ¿Y cuando vivía en El Salvador? No, yo siempre vivía. Ah, yo si creía que iba a decir que no. Cuando yo me vine, pues, igual, yo era bien callada, como yo, solamente el... ¿Y quién le enseñó a gritar a la Holguita? A mi mamá. ¿Pero y qué no su mamá ha sido siempre, pues? Pero es que Holguita está ahorita. ¿Por qué no está la mamá? Por eso. ¿Cómo? ¿Qué te enseñó a gritar? Se le fue la piscucha. Es que dice que cuando estaba en San Salvador no gritaba, dice. Y cuando se vino para acá dice que sí gritó. Entonces yo le pregunto que quién le enseñó a gritar. Dice que la mamá. Yo no hablaba casi con nadie. Iba a la escuela. Yo no hablaba casi con nadie. En cambio cuando vine aquí, sí me costó hacer. Pero como tengo bastantes primas, veje, que me fue la pena. Y otra cosa también que muchas veces piensan que porque uno no tiene dinero como para darse el lujo. Pero yo pienso, fíjate. Mi manera de pensar es que un ejemplo, un ejemplo. Puedo tener, digamos, las mujeres lo que más ocupan, un ropero con espejo y pinturas y todo. Pero acaso esas cosas le va a decir todos los días que la ama o la va a comprender. Yo creo que esas cosas son complementarias. Necesarias, sí, ¿verdad, chapita? Pero jamás va a llegar a sentirse que un ser humano le diga a uno, te amo y estoy contigo, te apoyo. Déjeme, te amo. Que se siente uno que vive la vida. Y este, claro que, claro que, este, ¿y eso? ¿Para acá? Ay, para acá, algún chusto era. ¿No te sé, pero empezó a hablar de chusto? La vida, ni que un ropero ni habla ni se habla. ¿Estás confundiendo? Pues claro que, este, claro que, como seres humanos, fallamos. Como seres humanos cometemos errores diariamente, le fallamos al amigo, le fallamos a, 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 a nada. Queremos escuchar ahí algo de Dianita, ya oímos bastante de Chepito, queremos escuchar ahí a Dianita, ¿verdad? Que, que nos exprese algo de, de su consentimiento acerca de lo, de lo que Chepito dice. Lo que diga usted, ¿verdad? Pues sí, como decía que, que algunos amigos comprendieron mal, que se entendieron mal lo que yo, de usted. ¿Y aquí a usted le salió con el garrote en la mano a Chepito? No. Y eso fue como un desprecio. No, nada. ¿Verdad? Pero eso lo arreglaron en casa, yo sé. ¿O no lo arregló en casa, Chepito? No. ¿Dianita no lo arregló en casa? Sí. Más dulce me dio el café. Pero, de su carvenía, es lo más amargo. Desde que iba, mire, desde el momento que iba allí, después que hablamos de la serie, ella la fue aconsejando. No. ¿Se hubiera comprado pastel, Lesslie? ¿Se le ha perdonado? Siga pues, nosotras echamos. No, pues, yo soy muy feliz con él. Y le agradezco por todo el apoyo que me ha dedicado. Y dale un beso, pues. Un beso. No era mentira lo que decía Juan Gabriel. Es que, mire, Chepito, ¿sabes de dónde estaba Juan Gabriel? Sí. Tirado en el celo, estaba ahí observando. Estaba similar a la cita cuando estábamos comiendo la manzana. Bueno, pues, allí estaba, ¿verdad? Pues, aclarando un puntito y mostrando ahí un poco la felicidad de lo que los muchachos aquí comparten y se vive aquí en el campo. Vamos a seguir caminando porque ya nos detuvimos bastante. Miren lo que acaba de ir de aquí. Ahí están los chilizates. ¿Estaban? Estaban, ya. ¿Tuvieron? Otra boquita, mire. Ah, no, hombre. Es para otra. Doña Bocosa. Es para la boquita. Es para la boquita. No, vea que hay bastante. Para la boquita. Y después, ¿verdad? Fíjese, este, ¿cómo se llama, Juan Gabriel? Fíjese que por allí estaba viendo algo. Sí. Para que los amigos que están lejos, ¿verdad? Pues, observemos allí. La famosa muta floreada. Ya floreó la mutita. La piñita, ¿verdad? Sí, ya. ¿Se acuerda una vez que caminamos antes de que entrara ya el invierno? Porque estamos ya casi en temporada de invierno. Encontrábamos unas piñuelas. Ajá, pero ahorita... Vaya, las piñuelas nacen de allí de donde, de lo que son las piñas, ¿verdad? Se da la flor de la muta. Ajá, esa florcita roja es donde echa la chibolita. Ahí está la... La florcita, ¿verdad? De la piña. Luego que eso florea, salen las piñuelitas y de allí se hace un atol que queda bien riquísimo. Ojalá que podamos disfrutar allí, ¿verdad? A la hora de... Disfrutar a la hora de que anduemos allí por el camino. Tal vez hacemos una serie por ahí y encontremos unas piñuelas. Así es, al ratito... ¡Vamos a la Mariela! ¿Por aquí vengo? ¿Y la verdad que aquí viene la Mariela, pues? ¿Qué? ¿Cómo? Mariela. Mariela. No, 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 agua ya. Yo alcancé a ver que le dije a don Ramón. Voy a ver cómo me tienen en el terreno. Ah, más terreno normal. La tierra de las orejas. ¿Vieron? ¿Vieron las orejas? Dije, voy a ver cómo están mis tierras por ahí. ¿Tienes tierras? ¿Vieron cómo están mis tierras por ahí? Como que es policía, don Ramón. La pera, ¿y qué es don la pera? La pera. Espera. 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 Espera, porque pase usted. Venga, la pera. Espera, visto. ¿O quiere manguitos de boca? No, no lo quiero. Venga, Rene. ¿Llegó el manguito? Vuelve a los naranjas. ¿Vamos aquí de morbo? Bueno, no quiero. Este ya está muy colchado ya. ¿Los ya están perdidos? Sí, ya. Creo que están fundidos. Hey, muchachas, acuérdense que son antojos de Cuba y si es de qué, ya saben. ¿Los anuncios, Rene? ¿Se me antoja esa naranja? ¡Désela, désela! Vamos a ver si es verdad que no va a cumplir con los antojos. Ya se muere. ¡Aire! ¿Se me antoja esa naranja? Dije, porque voy a ver a Rene. ¿No voy a salir con qué le antoja a Rene? Ajá, yo así lo entendí. ¿A salir con qué le antoja a Rene, don Ramón? ¿Y ahí son de otros antojos? ¿Ya me antojo por ahí? ¡Ah, la helada! 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 En el tiempo del invierno sí lo persiguen a uno. ¿Los monstruos? ¿Los monstruos? ¿Los monstruos? Sí, los monstruos. Sí, hombre, sí. Vamos a recordarle a los amigos suscriptores que estamos compartiendo cinco videos diarios. ¡Ah, la monstruos! Cinco videos diarios que no se pierdan en estas aventuras que nosotros vivimos aquí. Queremos mostrarles muchas partes bonitas de nuestro país, de nuestro lugar. Y mientras un panal no son de ellas. ¡Ah, la helada! ¿Qué estoy pasando en la información? ¡Ah, la helada! Las panales no pican. ¿Comunicativas ellas? No, solo las avispas. ¿A 7? ¿Qué horario? ¿7? ¿10? ¿10? ¿1? ¿1? ¿4? ¿7? ¿7? ¿7? ¿Qué aparecían en los comentarios? ¿A 7 personas, a las 7, a las 10? ¿1, 4, 4, 4 y las 7? ¿Debería estudiar más, Rene? La cancioncita vamos a hacer. Tu carta quería mirar, Rene. Es decir, es la canción para las tigarras. Así de boquita a boquita. Una canción, Rene. ¿Eh? ¿Qué? Una canción fuera de bonito. Hagámosle la canción, pues. Del canal. Hagámosla, pues. Donde sacar todito, los integrantes y todo lo que hacemos así. Comenzamos. Es un moreno. ¡Es un pedazo! ¡Es un pedazo de chicharrón! No, vamos a atinar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Se llama Simba. ¡Ahúma, güey! ¡Ahúma, güey! ¡Ahúma, güey! Un conejo, güey! ¡Ah, qué conejito va a ser este! ¡Ahúma, güey! ¡Ahúma, güey! ¡Ahúma, güey! ¡Ahúma, güey! ¡Ahúma, güey! ¿Y qué es lo que le anda buscando el... el... el Darwin a Juan Gabriel, pues? ¡Ahúma, güey! ¡Ahúma, güey! ¡Ahúma, güey! ¡Ahúma, güey! ¡Ahúma, güey! Caminemos, pues! ¡Vamos allá, pues! ¡Dónde vamos! ¡Dónde! ¡Sacamos hasta las brillas de la... ...cantan! ¡Dónde estás! ¿Estás muertes a las horas? Mejor orgues el pelo para que se rasque. ¿Qué es eso de los reflejos, amigo Rene? Ha encontrado un reptil. Un reptil. Aquí está, miren. Un bebe leche. Esto lo hace saber que no somos los únicos que aquí saben. Que no somos los únicos que exploramos aquí en Naranjera. Un bebe leche. ¿Qué se hizo? Aquí está. Ahí va, ahí va. Aquí va el garrobito. Nosotros los conocemos como bebe leche. ¿Qué se hizo? Ya se tiró para la otra cama. Vámonos. Allá en la casa llegan al chorro a tomar agua. ¿Con qué toman allí? ¿Con qué toman? ¿Con una boquina? Ah, yo pensé que con alguna tacita. ¿Con un vaso? Ajá. Están a jugar, Rioncito. ¿Quién está ese Rioncito? ¿Cuánto dilatará el Darwin? ¿Lo agarraron o no? Vuelta el gato quiere decir? No, pero así no se vale porque está topando al suelo. Ahí descansa. Tiene que levantar los pies. Uno, dos, dos. Rioncito, hágale la que quería hacer. ¿Con dónde va este? ¿De dónde hoy? Hágale, hágale. Vaya, éste. Pero ya venga. ¿Por dónde va Rioncito? Andan unos chirilicas. ¿Chirilicas anda? Dale, Juan, dale, Juan. Lo que tanto acostumbramos a hacer cuando estábamos chiquitos. Dale, Juan. Andan unos chirilicas. Yo, 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 yo. Yo, yo. ¿Agarre el bien? No voy a botar los vientos de leche. Ahí me recogen y me caen. pero tenía que regresar tiene que pasar tiene que pasar que no es el mismo pues demuestre le se lo llevo chiche pero con intentar no pasa nada como le dice hoy no le aguanta los bracitos le acabo de conocer una debilidad a darwin no se alcanza a dar la vuelta pero cuando caiga si pero así como se le da rioncito allí se le gana mira pero no me gana esto déle pues vamos a ver pues una mano ahora una mano déle 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 en la otra aguanta con usted Mariela y que se pala no es tostado que es está conmigo está conmigo ay que grosso aguanta me dice agarre aquí agua no vende yo y me guinda pues va a darwin que se pala no es tostado con una mano este cien va el volumen ve pues a ver cuantas hace 4 eso elías ajá elías este cien va a dar un monstruo como come corcho no pesa come corcho come corcho igual que la gallina ya va a dejar trabadas las nahuas allí 5 ayúdame ay que lindo ahora vea el yo como también está la paja me erdió jajaja a vivir ay más que me va a dar en el cuadro ay mía bien muchachos caminamos ya un ratito por acá hablamos acerca de muchas cosas seguiremos caminando en los siguientes videos así es de que nos vemos en la próxima serie hasta la próxima